Desde el que el pasado es algo pamparrón Eterno antagonista que el futuro no venció Dicen que se aprende a golpes con dolor Estoy tratando sangre del tremendo boifejón Dicen que nuestra cura el tiempo la compró Contamos los días que incrementan la agonía Y es que somos elegidos, escogidos entre millones Tú y yo Eternos dependientes Enfrentados como el odio y el amor Soldados Un ejército Héroes Antagónicos Tú y yo Me sacas en combate la rabia por mayor Busco entre mis armas y lo puesto encuentro yo Héroes y villanos De una misma ecuación Dándole sentido a la razón de estar unidos Y es que somos elegidos, escogidos entre millones Tú y yo Eternos dependientes Enfrentados como el odio y el amor Soldados Y después Un ejército Noooo También Tú y yo La, la, la 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 Antónimo Héroes Antagónicos